Esta, que están, dice que van a votar los que han empadronado, ¿de dónde sabemos verificar nosotros que los empadronados son los que corresponden a formar esta candidatura? Los cuestionamientos a las elecciones vecinales que organiza la Municipalidad de Trujillo son una constante todos los domingos. En esta oportunidad, vecinos de la urbanización Santa María, pese a que viven en dicho lugar por años, se dieron con la sorpresa que no están incluidos en el padrón electoral. La incomodidad de los vecinos y vecinas es notoria, ellos aseguran que ese tipo de hechos empañan la fiesta democrática que se promueve con las elecciones vecinales, incluso afirman que se presta para que se cuestione la transparencia de las elecciones. Acá son 7 mil votantes, pero hay 962, muchísimos vecinos indignados porque no han podido votar. Encontramos que muchos vecinos no han sido empadronados pese a vivir cerca de 40 años aquí, entonces bueno, de todas maneras estaremos aceptando y acatando lo que las urnas y los vecinos decidan en su momento. La jornada electoral se realizó en la urbanización Santa María, en su segunda y tercera etapa y portada de moche. Por ahora no hay un pronunciamiento oficial de la entidad municipal.